¡La monta legal! 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 Bueno, primero el PRD con 32 solicitudes y luego entre particulares se llegaron a sumar más de 70 solicitudes para la siembra, cosecha y uso de la marihuana con fines lúdicos y de entretenimiento o recreación. Todas fueron rechazadas. Queda claro que está adelantado que no se le va a permitir el uso a nadie más que a los cuatro que amparó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El propio presidente Peña ha dicho que él no está por la legalización de la marihuana. Hoy, déjenme compartirles, aquí está mi esposa que es testigo de ello, cuando se acerca a nuestros hijos y me pregunta, oye papá, ¿quiere decir que pronto entonces nos vamos a poder echar un churro aquí delante de ustedes? Y se le ha dicho, no, no se confunda. Se abre un debate y les he expresado mi posición categórica de estar en contra de la legalización de la marihuana. El debate que le digo será en enero, serán cinco regiones del país para conocer causa y efecto de la cannabis. Hoy hay un contrasentido enorme. Hay cuatro amparados por la Suprema Corte, sí, para que siembren, cosechen, acondicionen y fumen marihuana. Para empezar, estos cuatro amparados ni siquiera fuman cigarro. Lo hicieron para probar que ellos sí podían y que el ministro Lelo de la Rea les daría el eco necesario para que con cinco de seis votos obtuvieran dicho amparo. El debate será para conocer si es que se da un paso adelante que la marihuana tenga una utilidad médica a través de la acción del canabiviol, un uso diferente al lúdico o de recreación. Simple y sencillamente porque el Código Penal y el de procedimientos penales a nivel federal señalan que la siembra y todo lo relacionado con daños a la salud, dentro de lo que la marihuana comprende, está prohibido y además así seguirá. Gracias. No estoy en favor del consumo ni de la legalización de la marihuana.